Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Bien, seguimos con el desarrollo del programa en concreto que se transmite todos los sábados en el horario de 6 a 7 de la mañana, llegando a todas las regiones del Perú. A esta hora ya estamos en comunicación con el compañero Héctor Calla, el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la región Cusco, ¿a quién le damos la bienvenida? Muy buenos días, compañero Héctor Calla. Muy buenos días. Igualmente, expresar el saludo a tus hermanos trabajadores y al pueblo en conjunto de nuestro país. A nivel nacional, se viene negociando, como se dice, el plio de reclamos, una lucha que significa, pues, una reivindicación económica al esfuerzo y al trabajo del obrero de la construcción. Esto también está ligado al tema inflacionario que se da cada año acá en nuestro medio. Cuéntenos un poco cómo está afectando a los trabajadores el incremento del costo de vida en general, tanto en alimentos, combustible, en el sistema de vida común del trabajador en construcción civil. Sí, lamentablemente, como ya es conocimiento toda la población y con más razón de los trabajadores, este elevado costo de vida, pues, está afectando directamente al bolsillo del pueblo más necesitado. Nosotros, todos los constructores, estamos a la espera, pues, que se resuelva este pliego de acuerdo a los incrementos, pues, de la inflación que ha venido dándose fuerte a nivel del país. Pero, sin embargo, seguimos recibiendo pernuencias de parte de Capeco, que no quiere resolver, y eso es un malestar que prácticamente todos los trabajadores lo estamos teniendo en el momento. Estamos tan a la espera ya de poder salir a las calles y exigir a las empresas y a todos los gobiernos, tanto locales y provinciales, pues, que de una vez se resuelva este pliego y no estén demorando o estén peseteando, como en este momento se está viéndose en las comisiones. Se ha visto que uno de los temas centrales en relación al problema del pliego es también el tema de que no hay obras, ¿no? O sea, no se está invirtiendo, esto está afectando, está generando una recesión muy fuerte en el sector de la construcción. A nivel local, municipal, a nivel regional y a nivel del gobierno central, ¿se vislumbra alguna inversión fuerte para que permita la reactivación del sector construcción, compañero Calla? Sí, lamentablemente el gobierno central es el que peor está desatendiendo al país. No tenemos obras grandes, las obras grandes siguen paralizadas en el país, no hay trabajadores en esas obras, las obras medianas y pequeñas de alguna forma están con el mínimo de personal, pues, no tenemos la reactivación económica a través de la construcción, no la tenemos, estamos pereciendo de obras, lamentablemente no hay una atención, pues, de este gobierno y así mismo también de los gobiernos locales y regionales, que no es suficiente la reactivación en el sector de la construcción que se esté haciendo, o sea, es poco y tenemos miles de compañeros, lamentablemente, hoy en la calle que siguen pateando latas. Acá en nuestros estudios está el compañero Heiner López, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la región Moquegua, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Heiner? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigo periodista. Sí, bueno, primeramente agradecerle a este medio de comunicación muy importante que nos da la oportunidad de poder saludar primeramente a nuestro secretario general Luis Villanueva Carvajal y así mismo saludar a todos nuestros compañeras y compañeros del andamio. Sí, preocupados, preocupados por la situación, cómo se está llevando, conllevando hoy en día, en el momento, el sector construcción. Venimos, soy parte de la delegación, soy parte de la negociación colectiva representando a nuestra federación, ¿no? Y hemos venido llevándolo y tratando de cerca cómo quieren conllevarlo el tema de la negociación colectiva este año. Preocupados, como acaba de decir el compañero Héctor Calla, un saludo para mi compañero en Cusco, en las regiones no tenemos proyectos de envergadura. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales no están trabajando con el Estado articuladamente. Parece que habría un divorcio entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y esto, ¿quién lo genera? Obviamente, el gobierno de turno, tenemos una incapacidad de este gobierno, de esta presidenta, de poder generar y activar inmediatamente el sector construcción, que es uno de los más importantes en todo nuestro país para el desarrollo de nuestro Perú. De verdad, nosotros ya el día de anoche hemos tenido una reunión virtual, todos los secretarios generales, los secretarios de organización, de defensa a nivel nacional, para poder ir a ver y tomar cartas en el asunto, depende cómo se conlleve el día de hoy o el día de hoy nuevamente tenemos una reunión con la Capeco y no estamos pidiendo migajas, estamos pidiendo unos salarios justos y dignos para los trabajadores. Hacemos una negociación colectiva, ¿a base de qué? A base de la inflación. Hoy en día el costo de vida está carísimo. Como ejemplo, no más, los limones, la cebolla, está por las nubes, ¿no? Así es. Una madre de familia va al mercado y con los sueldos que ahora no trae nada. Y eso preocupa, de verdad, preocupa. Bien, compañero Héctor Calla, la generalidad de la demanda de la solución amplia de reclamos, como dice acá Heimer, tiene que estar pues de acuerdo al costo de vida, al incremento del costo de vida. Al menos en nuestra capital, en la ciudad de Lima, han subido las cosas de una forma increíble, de un momento a otro. El limón estaba 4 soles, 5 soles, 8 soles. La cebolla, 3 soles, 7 soles, 8 soles. Y en fin, es más, en los supermercados inclusive se consigue cosas más baratas que en los propios mercados. Bueno, en fin, son tantas cosas que están sucediendo con el incremento del costo de vida. Pero sí lo que nos preocupa es de que los gobiernos municipales y regionales no hagan obras. Acá en Lima, por ejemplo, el alcalde de Lima no ha anunciado ninguna obra de envergadura que se pueda hacer. En la ciudad del Cusco estaba latente la necesidad de destrabar obras que habían quedado en gobiernos anteriores. ¿Se ha avanzado algo en ese sector? Mire, señor periodista, somos conscientes todos que lamentablemente el alto costo que han subido los alimentos de primera necesidad está golpeando terriblemente a todo el pueblo peruano. Lamentablemente las obras que de alguna forma se tenían expectativa que iban a iniciar con la debida fuerza, con el presupuesto, no se siente, no se ve. Hasta el momento sigue con el mínimo de... Por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero que tenemos aquí en la región, que debían estar trabajando por lo menos con mil, con dos mil compañeros, a dudas penas llegan a 120. A dudas penas. Y otras obras que lamentablemente siguen... El tema del gasoducto subperuano hasta ahora sigue paralizado. No tiene ni un solo trabajador. Esa es la cruda realidad que estamos atravesando. Y peor hoy en día con esta comisión de Capeco que prácticamente pone pues ahí milésimas de seguros, ni siquiera para cubrir pues la inflación que hemos tenido en estos últimos meses. O sea, no cubre nada. Y prácticamente es una ofensa pues para los trabajadores de esta comisión de Capeco al cual rechazamos rotundamente esa posición que están poniendo cuando ellos debían ser más empáticos y hacer pues por lo menos lo justo de acuerdo a la inflación que se tiene, ¿no? Correcto. Bueno, Jaime López, ¿de qué manera afecta la informalidad en el gremio de la construcción y si esto es aprovechado por los gobiernos municipales y regionales para no contar con un trato directo, digamos, en lo que significa sueldo, salarios y conseguir mano de obra de repente barata pero informal, como sucede en muchos lugares del país? Entonces, voy a referirme exclusivamente a mi región Moquegua, ¿no? En Moquegua nosotros como construcción civil exigimos a las autoridades que los proyectos que ellos conllevan, que están en turno, que se está conllevando, que tienen que ser directamente conllevados por ellos. Porque lo que pasa cuando lo dan, empiezan a subcontratarlo, estos subcontratistas, ¿qué hacen? Empiezan, primeramente, uno, a evadir, a evadir, ¿no? Todos los derechos de los trabajadores, como los CPPs. En la boleta aparece el tema del pago de su AFP, de su seguro, pero cuando entras al sistema no lo está pagado, ¿no? Son cosas que de verdad nosotros lo vivimos y lo palpamos, ¿no? Entonces, a nosotros no nos pueden decir, oye, de repente se está ya, no, no, no. Es que por ello nosotros somos seguidores constantemente de todos los proyectos que se lleva cada sindicato en su región, ¿no? Yo creo que de esto agradecemos mucho a la base principal que nosotros tenemos, nuestra federación que lo conlleva, que lo lidera nuestro compañero Luis Villanueva Carvajal. Somos un gremio muy unido, muy fortalecido, muy responsable, en el cual solamente lo que queremos es el bienestar de todos los compañeros que se dedican al rubro de la construcción. No solamente, no solamente de los que estén afiliados, sino a todos los que se dedican a este rubro de la construcción. Porque, por ejemplo, en mi región, el 70% se dedica al rubro de la construcción y el otro 30% lo que es al comercio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rubro de la construcción es más fuerte, ¿no? En Moquegua tenemos dos minas muy grandes, que está Sauter, Perú, Angloamérica, Keyabeco, en el cual ha albergado muchísimas empresas grandes como COSAP, Igraña, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y... Geiner López, y nos imaginamos que las obras de mayor envergadura lógicamente no se dan, pues, en la Plaza de Armas, en la capital, sino están alejadas, ¿no? Por la misma necesidad del requerimiento de la población, tanto de la región como de los distritos, la provincia. ¿Cómo hacen con la movilidad? Por ejemplo, una obra que está alejada, ¿cómo se movilizan ustedes? Pues, justamente nosotros, a veces, nosotros nuestros derechos está establecido, está ganado ahí, ¿no? Y siempre trabajamos a base de ello. Pero muchas veces tenemos que salirnos un poco de las normas, de las leyes, obviamente sentarnos, dialogando con el empresario y haciendo ver que el empresario gana gracias a quién. Gracias al trabajador, porque el trabajador es el que hace la chamba, el trabajador es el que le hace ganar, el que le hace grande al empresario. Y, por ende, el empresario también debe pensar en el trabajador. Debe darle las condiciones, las facilidades, para que el trabajador se pueda conllevar y se pueda desenvolver de la mejor manera en su trabajo. Si a un trabajador lo va a sacar 3 y media de la mañana para que ingrese a las 7, de 3 y media a 6 de la mañana, ¿cuántas horas hay que no descansa bien ese trabajador? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? De una y otra manera, el empleador tiene que premiar esas horas muertas que se llama, de una y otra manera tiene que hacerlo, darle al trabajador las condiciones para que este trabajador pueda llegar anímicamente, mentalmente, a su trabajo bien. Pero si hay un, digamos un ejemplo, ¿no? El empresario, usted como empresario, agarra y le dice, yo tengo 20 trabajadores y mira, están una hora y media de correr, hora y media de ida, hora y media de vuelta, son 3 horas. Mira, el trabajador le dice, yo te voy a pagar 2 horas, te voy a reconocer 2 horas. Ese trabajador, anímicamente, emocionalmente, va a estar bien porque sabe que de una y otra manera va a tener, va a generar un poquito más de ingreso, no hay un bienestar de él. Porque nosotros como trabajadores, siempre queremos tener los mejores ingresos para nuestra familia, para tener mejores condiciones de vida y nuestra familia también tenga una mejor condición de vida, ¿no? Ahora, Jiménez López, Moquegua es una de las regiones más pequeñas que hay a nivel nacional a comparación de otras, ¿no? Tanto en el norte. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo vive Moquegua? ¿Cómo es su sistema? ¿Y cómo les afecta el costo de vida también? Aparte del mejor pisco que tienen allá, ¿no? Sí, bueno, no solamente el mejor pisco, gracias a Paul Jerry, ¿no? Sino las mejores faltas, ¿no? Las mejores faltas, ¿no? Bueno, la mejor comida está por allá en Moquegua, siempre el que va viene encantado con ello, ¿no? El detalle está que Moquegua, como lo vuelvo a repetir, hay algo que tiene que saber el gobierno, ¿no? Que Moquegua es una región pequeña, es muy cierto, es muy cierto, pero como lo vuelvo a repetir, hay un 40% que se dedica de repente al comercio, ¿no? Y el otro sector mayormente se dedica a la construcción. Moquegua ha crecido bastante en los últimos años, y no bastante sabidos centros poblados, que ahora, por ejemplo, como San Antonio era un centro poblado, ahora es un distrito nuevo, ¿no? Que recién, ¿no? Es un distrito y uno de los distritos a nivel nacional que más ingresos tiene, ¿no? Entonces, y se han generado bastantes proyectos, bastantes obras dentro del casco urbano, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque indirectamente está dando, apoyando a mucha gente para poder contar con un puesto de trabajo, para poder tener mejores condiciones de vida. El rubro de la construcción es tan bonito que no solamente gana el trabajador, ¿no? Cuando hay obras, gana el trabajador, gana el taxista, gana el de la combi, los mercados, ¿por qué? Porque cuando hay chamba, uno va a compra, invierte, ¿no? Incluso hasta las mismas municipalidades ganan porque cuando hay chamba, uno paga su autovalúo, paga su... No, los... Ahí nomás da vuelta. Generamos, indirectamente, generamos el desarrollo de nuestra región y de paso del país, ¿no? Así es. Yo creo que eso las autoridades deben tener siempre en cuenta, ¿no? Por eso yo decía, es muy importante que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, trabajen articularmente con este gobierno, pero lastimosamente parece que este gobierno está trabajando más a espaldas del pueblo y a nivel nacional. En las regiones no vemos ahora proyectos de envergadura. No hay. No vemos proyectos. Ni en Lima. No, ni en Lima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un gobierno incapaz de poder llevar las riendas de nuestro país de la mejor manera, ¿no? Finalmente, Jener López, ¿qué viene en los próximos días en relación al pliego de reclamo? Muy buena pregunta, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos. Somos personas con principios, con valores. Somos personas de construcción civil a mucha honra. Somos profesionales en nuestro rubro, pero también siempre exigimos respeto hacia nosotros. Lo que está haciendo la Capeco es faltarle el respeto al sector construcción y eso no lo vamos a permitir. Definitivamente, si es que el día de hoy no hay un buen puerto, se viene construcción civil, se volca a las calles. Y va a ver y van a conocer de qué está hecho construcción civil. Construcción civil es un sector muy importante y es un sector muy unido. Muy unido. Que no estamos pidiendo otra cosa fuera de lo común. Lo estamos simplemente pidiendo mejores condiciones de vida, mejores salarios y que se lleve la negociación colectiva ¿a base de qué? A base de la inflación. Yo creo que eso no es una irresponsabilidad para que, de parte de nosotros, que es lo que estamos exigiendo. Es recuperar nada más lo que se ha perdido. Por supuesto que sí. Así es. Por supuesto que sí. Muchas gracias al compañero Heiner López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obreros y de Construcción Civil de la región Moquegua. Él estaba acá en Lima haciendo las gestiones y ha tenido la amabilidad de estar en los estudios para conversar en el programa en concreto. También nuestro agradecimiento al compañero Héctor Calla, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del Cusco. Él entraba ya a una reunión muy temprano y se despidió por el interno y nosotros continuamos con el desarrollo del programa. Vamos a una breve pausa. Sí, no sé si me permite... Claro, claro que sí. Primeramente, una vez más, el agradecimiento a usted, a su medio de comunicación por invitarnos y permitirnos primeramente saludar a todos nuestros compañeras y compañeros del andamio a nivel nacional. y así mismo permitirnos aclarar de repente algunos temas que ustedes han visto por conveniente hacernos preguntarnos. El agradecimiento a ustedes y bueno, y estaremos las veces que ustedes lo requieran, estaremos acá y muy agradecidos por este espacio. Para la próxima me comprometo a entrevistarte sobre el tema de Martín Vizcala. Por supuesto que sí. Va a conocer muchas cosas que en la capital de repente no conocemos. Nosotros, saliendo un poquito del tema, nosotros nos sentíamos muy orgullosos de Martín antes, ¿no? Muy orgullosos de Martín, pero al final, bueno, hoy en día las cosas ustedes mejor lo saben como periodistas, de verdad, sin palabras, ahí no va. Muy bien. Gracias, Heiner López, Secretario General del Sindicato de Obreros de Trabajadores de Construcción Civil, Trabajadores de Construcción Civil de la región Moquegua. Nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con el programa. Hemos presentado En concreto Este programa llegó gracias al CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción, aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer.